Somos Celeste TV 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 Así que todavía sigue dependiendo de nosotros No dependemos de nadie Así que estas dos fechas van a ser Muy duras como ha sido todo el torneo Hemos luchado todo el torneo para estar Arriba y eran dos fechas Así que no hay que soltarlas El Team Chile lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos de Playa que se disputan en nuestra ciudad Entérate de los detalles de la competencia en nuestro siguiente informe Restando solo dos días para que finalice la tercera versión de los Juegos Bolivarianos de Playa que se disputan en Iquique El Team Chile saca cuentas alegres en el medallero El Team Chile saca cuentas alegres en el medallero Los locales celebran el primer lugar consiguiendo más de 60 medallas y marcando gran diferencia sobre su más cercano perseguidor Colombia Una de las medallas más esperadas cayó en el vólibol Playa con el triunfo de la dupla olímpica de los Primo Grimalt Con la convicción de poder conseguir esa medalla de oro que anhelábamos Así que súper contento, súper feliz y orgulloso de darle una medalla de oro más a Chile Ha sido una buena cosecha para el país Así que contento y ojalá que sigamos por esta senda Y que el público también apoye de la misma manera que nos apoyó a nosotros al Team Chile Súper contento, el objetivo que veníamos a buscar así que lo logramos Le dimos una media llamada al Team Chile Agradecido sobre todo a la gente que vino a apoyar acá desde muy temprano Durante todos los días apoyando al Team Chile y muy muy contento ¿Cómo pueden analizar la campaña que hicieron durante estos cuatro días? Muy positiva, la verdad que mostramos una jerarquía amplia del resto de los rivales Ratificando un poco el buen 2016 que hemos tenido, cuántos resultados deportivos Estamos muy felices Varios iquiqueños se han hecho presente en el podio Siendo las disciplinas acuáticas las que le han entregado más medallas a nuestro país La expectativa de los últimos días estará puesta en la selección de fútbol playa Que también cuenta en su mayoría con deportistas iquiqueños Aunque en su debut cayeron ante Perú La ilusión de lograr el oro está intacta en los jugadores En la organización del evento y la municipalidad han hecho un balance positivo De la realización de la competencia en la ciudad Y proyectan en Iquique como el escenario de próximos eventos deportivos de esta importancia La capital sudamericana de los deportes de playa Porque no en todas partes, si hay balnearios, no en todas partes se da de tener los hoteles Y toda la infraestructura en el mismo centro de la ciudad Y lo que veo acá, todos andan, si tú pasas, todos van caminando los hoteles, recorren la ciudad Y todavía no es necesario prácticamente buses para trasladarlos Así que felices, yo creo que por eso están muy contentos Los deportistas de surf, en los campeonatos mundiales que hemos hecho También eso es lo que les ha gustado A todos les gusta nuestra ciudad Tenemos en pleno centro una maravilla que es cabancha Y más para practicar deporte ¡Suscríbete al canal! En nuestra clásica sección de Un Diacon Estuvimos con uno de los futbolistas con más proyección en el plantel Te invitamos a conocer más detalles de la vida del joven portero mundialista Brian Cortés Hola, soy Brian Cortés, alcalde de Portiquique, tengo 21 años Bueno, comenzó a los cinco años, siempre jugando al arco De repente ya cuando veía que el equipo no andaba bien Me gustaba jugar delantero, pero comenzó a los cinco años Cuando mi papá me llevaba a jugar por Sargo Colorado Así que ahí comenzó mi carrera como el deporte del fútbol Sí, siempre al arco, siempre fue al arco Me gustó siempre esa adrenalina de volar, de tirarme al piso Así que siempre fue un sueño de niño jugar al arco Y mi papá siempre me motivó a jugar en el arco Así que feliz, feliz de estar ahora en Iquique y estar arriba Jugué de los cinco años en Cerro Como a los doce empecé a jugar por Cóndores Allá en la comunal Y esos fueron mis dos equipos que jugué de niño Después saltaste a... Después salté a Caete A los quince años, cuando estaba al Pro Federico Me acuerdo que llegué y había un viaje al Mundialito A Tacuichi, allá en Bolivia Y ahí fue donde estaba con Sotomayor, estábamos luchando en el puerto A mi familia siempre ha estado apoyándome Creo que es un pilar fundamental Mi familia siempre atrás, acompañándome en cada partido De los inferiores Después ya cuando... Que me tocó un poco igual vivir la juvenilidad Porque ya la soy 17 Bueno, creo que salimos campeones Me subieron al primer equipo Así que después ya no dejé de jugar abajo Y gracias a Dios me dieron la posibilidad de estar arriba Mi mamá también, mi mamá siempre estuvo ahí Bueno, en general mi familia entera Siempre estuvo presente Y feliz de todo el apoyo que me dio Mi hermano, tengo dos hermanos Ya mayores Mi papá, mi mamá Que dejé de vivir con ellos A los 18 años Que vine a vivir con mi pareja Y mi suelo Así que... De eso está compuesto Mi papá, mi papá siempre es que Como le gusta el arco Y arquero Siempre me motiva Me ayudó de chico A comprarme los primeros guantes Y ahí como también Me ayudó también Hasta Rodrigo La inmensa Un par de guantes que me dan Y no, feliz Feliz de vivir esto El día a día Fue un momento duro Porque mi mamá no quería Como era chico No quería Dejarnos ir Así que... Nada, la tomó Ella la tomó Gracias a Dios bien Estoy bien con Con la familia De mi pareja Y gracias a Dios Estamos bien Tengo dos hijos con ella Y son chiquititos Tengo unos años Ocho Y los otros Ocho meses Yo creo que Por ello estoy Luchando Que nunca le falte nada Y esperamos que Siga surgiendo Nada, soy Una persona Común y corriente Me gusta Andar En la calle Pasear con mi pareja Salir con amigos Lo común que uno hace Día a día Yo creo que Me gusta Ir a la playa Eso Bien Yo creo que tranquilo La gente ahora Como que más Más me apoya Antes no Como me tocó jugar mucho Y me tocó casi Los partidos Más importantes Y La gente Me ha apoyado bien Pues ser guiqueño También Me apoyan harto Así que Feliz de la gente De todo el apoyo Sí Somos pocos Que quedan Creo que Esa generación Habían jugadores Bastante buenos Como Piro Paz Que era Goleador Casi Del equipo Feliz Como te digo Como salimos campeones Suyo y Siete Era algo que La comunal Se llenaba Como no Ahora juega en oficio La gente Igual le corta Llegar arriba Pero Era el apoyo Se notaba Se notaba el apoyo De los guiqueños Se repletaba En la comunal Y salir campeón Fue algo que Me marcó Fue mi primer título Y creo que Y que nunca había salido Campeón juvenil Así que Feliz de De haber optado En ese grupo Bueno mi debut Fue el 2012 Quiero ver Contra Antofagasta Ganamos En tierra campeón Ese momento Creo que Naranjo Se salió Los primeros minutos Desde el tiempo Creo que Se le dio un tirón Los gemelos Y me tocó Contrar casi Los principios El principio del partido Algo Fue todo Así todo rápido Fue Con la adrenalina Entrar Y jugar Fue algo que No sentía No pensaba Y no sentía nada En el momento Era solamente Jugar Y ganar Yo creo que El profe Jaime Yo creo que Es el que me ha hecho Más jugar Me ha dado la confianza Cuando me ha tocado Y Gracias a Dios Me ha dado bien Una sensación Así De alegría A full Estar en la selección Me marcó Harto Estuve de los 17 años Hasta los 20 Donde me tocó Ir al sudamericano En Argentina Clasificar al mundial Y ir también Es algo que Me marcó Como futbolista En el momento Estamos todos Motivados Creo que Nos estaba yendo bien Fue Justo la última Jugada Que nos dejó Afuera Pero Fue una experiencia Muy linda Como te dije Y Gracias a Dios Me tocó vivirla Yo creo que La motivación La unión El grupo Está bien unido Hay buenos jugadores Los más grandes Siempre Te ayudan Destacan Y Eso Hace que el equipo Esté bien Es una Lucha Día a día Yo creo que Naranjo Ya es un arquero Formado Hecho Con toda la experiencia Que tiene Es duro Luchar Pero Estamos ahí Yo creo que Están todos los arqueros Max y Está el mismo Soto Soto que fuimos Compañeros De niños Y Como tú dices Y con el Soto Siempre tuvimos la lucha De quien jugaba La sub-15 De repente Nos turnábamos Partidos Pero después Ya Yo pasé el sub-16 Y se quedó En la 15 Y ahora Está Junior También Que está con el Maximiliano En el primer equipo Son arqueros jóvenes Y son buenos Juniors Están en la selección Y Siempre Está la La lucha De dejar todo Y Demostrarse Si es una ilusión Que todos tenemos Cada quiqueño Tiene la ilusión De ganar esa copa Yo creo que Depende de nosotros Depende de nosotros De no Bajar los brazos De luchar hasta el último De dejar toda hora Con Católica Y ojalá Dios quiera Se nos dé Y podamos Ser campeón Yo creo que El mensaje que le puedo dar Es Vamos Más personal Yo creo que Está la motivación El apoyo de la familia De ir Entrenar Día a día De 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 dejar todo Es algo que En el fútbol No Es algo lindo Yo creo que Que ellos Es una motivación personal Yo creo que Que no bajen los brazos Que sigan siempre Trenando Y Gracias a Dios A mí Se me dio Si hablamos de jugadores Históricos Uno de los primeros Que se asoma A la memoria Colectiva De los Siquiqueños Es Rubén Taucaré Compartimos con el emblemático Capitán Celeste Quien nos hace viajar Por momentos inolvidables Y analiza El presente De su querido club Bueno Me venicí yo En Cadete Acá en Deportes Quique La primera Cazaquilla Celeste Que vestí Cazaquilla Celeste Me gustaba el fútbol Me gustaba el fútbol Jugaba en la población En el colegio Pero Nunca me imaginé Que iba Iba a vestir La camiseta Del primer equipo Se fue dando las cosas Con perseverancia Y ahí en Cadete Tuve la suerte Que me tocó debutar Debuté en el profesionalismo 14, 15 años Tenía 14, 15 años Y Y ahí me fui a Guachipato Me fui a Guachipato Igual Tenía 16 años Hice Cadete En Guachipato Jugué en Tercera División Igual Y después me vine acá Ah, tuve un año En la U de Conce Y me vine de nuevo Aiquique Cuando Aiquique Estaba en Tercera En ese tiempo Estaba Estaban En el Soncocio Acá Yohino Varios jugadores De nombre Y no se quisieron presentar No se quisieron presentar Quedaban tres partidos De Primera División Y no se quisieron presentar Problemas con Con los dirigentes Así que tuvieron que jugar Los niños que eran Que estaban en el primer equipo Que tenían 22, 23 años Más los cadetes Completamos con cadetes Creo que Los más chicos Era yo Y José Miguel Milla Debutamos Y jugamos esos partidos Creo que fue contra Everton Y O'Higgins Parece que fue No recuerdo Jugó Lozano Jugó Morgado Perciaraya Jugamos ese tiempo Por Deportiquique Y tuve la suerte Debutar Nos tocó Debutar Y la familia feliz La familia feliz Era uno de los más chicos Que estaba ahí En cancha Y traté de dar El 100% Lamentablemente Bajamos ese año Porque ya estábamos Peleando los últimos lugares Lamentablemente Bajamos segunda Pero Fue un orgullo En el momento Que fue Pero fue un orgullo Para mí Vestir la celeste Firmé contrato También Tuve como 3-4 meses En Iquique Nunca recibí Ni para locomoción Por problemas Dirigenciales Que había Fue muy Sacrificado Claro Para mí fue Muy bueno Muy bueno Para mí La experiencia Que viví En Guachipato Creo que estuve 4-5 años Allá Y ya Cuando volví Ya tenía Un poquito De marudé Era más Maduro Ya Estaba Acá los niños Me respetaban mucho Creo que Lo demostraba También Dentro de la cancha Porque si Si bien había jugado Profesional Tenía que demostrarlo Dentro de la cancha Y el paso Que di En tercera Que dimos Fue muy bueno Muy bueno Yo estuve el año Antes que subieran los niños A segunda división Creo que ese año Que jugué Tenía un poder subido Tenía un poder subido Pero me Me fracturé yo En la liguilla El primer partido Fractura de tibia Y ahí No fue mal El equipo Se bajoneó Creo que Ya ese año Lo perdimos Y lo bueno Que Que al otro año Yo que Ese mismo año Que yo fuera por la edad No pude jugar Por Iquique Y esperando Que los niños subieran Y así pasó Así pasó De la mano De Jaime Carreño Subieron a segunda división Y Jaime Me fue buscar al tiro Me fue buscar al tiro Que quería Que yo jugara En el equipo De segunda Y volví Y volví a segunda división Claro Siempre Tuve buena relación Con Jaime Jugábamos ahí En un morro Él me dirigió Y me fue buscar Cuando era chico Cuando era chico Jugaba en el morro Y ese año Que no jugué Trabajé en la IT Trabajé en la IT Estaba Trabajé como ocho meses Me querían hacer contratos Pero justo Iquique subió Hace tiempo Y Jaime Me llamó al tiro Me llamó al tiro Me decía Que tenía que volver al fútbol Era joven Tenía 23 años Así que no la pensé Y me vine a jugar Y feliz Feliz Fue muy buena Muy buena Porque creo que No teníamos muchos recursos Ahí parece que recién Se estaba pasando Recién había comprado El club Cesar Rossi Recién estábamos Relando económicamente Pero fue muy buena Muy buena Me acuerdo que el 2008 Me lesioné la rodilla Me lesioné la rodilla Me hice tirar el menisco Pero no me quiso operar En el momento No me quiso operar Jugué como 3-4 meses lesionado Porque Habíamos agarrado una racha Agarramos una racha Como de 13 partidos Que no perdíamos Y si me operaba en ese momento Ya el campeonato Se me terminaba No me quiso operar Y Y Lo bueno de todo Que subimos Que subimos ese año Con su plantada Y fue Muy sacrificado Subimos Jugué lesionado Jugaba con la rodilla amarrada Pero No me arrepiento Creo que no lo volvería a hacer Pero no me arrepiento Creo que lo hice en el momento Y Me pasó la cuenta ahora Claro Creo que uno más lo siente Cuando Está afuera ya Estoy afuera La gente me lo hace sentir Me lo hace sentir Cuando yo Pateo el penal Con Quimbo No A lo mejor No sentía No vivía lo que sentía la gente Creo que Acá de Quique Quedó todo revolucionado Lo único que quería Que el penal Lo metiera adentro Y subiéramos división Después de Creo que 11 años Que Quique no No jugaba en la serie O no Así que Feliz Feliz en ese momento Importante Importante Porque Creo que vimos Todo en la cancha Más que un equipo chico De acá de Quique Se paró Contra el rival Y Creo que fuimos Hasta superior Allá Haciéndole un gol Pasamos Pero lamentablemente La pelota no quiso entrar Defendimos La camiseta a muerte Y creo que Eso es lo que Me valora Lo que me valora la gente Y Y yo feliz Yo creo que hice Todo lo que pude Vistiendo la camiseta de Quique Y Me fui feliz Quise Salir campeón En segunda Jugué la sudamericana Jugué campeón internacional Y Me voy conforme Con lo que hice Tendría que hacerlo Yo Como persona No con el club Porque nunca me ofrecio A nadie el club Tendría que yo Organizarme Trae una productora Y hacer La despedida Lo pensé Pero justo Iban a Devolver el estadio Así que ahí Quiero jugar Quiero jugar Así que me estoy preparando Para jugar No sé si se va a hacer La despedida Pero Nunca es tarde Nunca es tarde Ojalá que este año Se dé Y la pueda hacer Orgulloso De haber Vivido toda la etapa En Deporte Iquique Y mi experiencia Se la doy Saber a los niños chicos A los niños chicos Que se me acercan Donde me invitan Voy En la misma escuela De fútbol Le hago mi experiencia De vida A los niños Se la doy a saber Cómo Tienen que Que luchar por la vida Primero como persona Y después como futbolista Bueno La gente Agradecido Agradecido Por el apoyo Que me dan A donde voy Me saludan Yo los saludo Siento el cariño Siento el cariño Que yo creo Que entregué Dentro de la cancha Me lo reflejan ellos Dándome la mano De vuelta Me hacen Me hacen sentir bien Me hacen sentir bien Lo que hice yo Ya fue Creo que queda En el recuerdo Y espero que Que Varios niños De acá de Iquique Sigan el mismo camino Mío El mismo camino Mío A mi hijo Quiero que sea futbolista Pero primero Como te digo Tienen que ser personas Tienen que ser personas Perseverantes Por lo que quieren Y ser buen hijo Ser buen Amigo Buen compañero Antes de ser futbolista Nos ilusionamos todos Hoy día Podemos hablar De que Que si nos va bien Los dos partidos Podemos hacer algo histórico Vamos a ver Si podemos hacerlo Yo no sé Si será el partido Más importante En la historia De Deportes Iquique El partido más importante De los 38 años De vida De Deportes Iquique Se jugará este domingo En el histórico Municipal de Cabancha Cuando los dragones celestes Salten a la cancha A enfrentar A la Universidad Católica A las 5 de la tarde El partido Válido por la decimocuarta Fecha del torneo De apertura Marcará una final Anticipada Ambos equipos Llegan empatados Con 25 puntos En el primer lugar Más que preocuparnos Del rival Tenemos que Tratar de mejorar Lo que hicimos En el último partido Que en el primer tiempo Creo que no nos jugamos De la mejor forma De lo que veníamos haciendo Así que Tenemos que mejorar Nosotros Hacer lo nuestro Y tratar de De marcar En los momentos justos En el plantel Iquiqueño Saben que están A dos escalones De quedar En la historia Del club Por lo que Saldrán con todo A dejar los puntos En casa Y a mantener El invicto En Cabancha Un partido Muy especial Creo que Habíamos comentado Anteriormente Creo que Es un partido Tan importante Como para nosotros Como para la institución Y como para la ciudad Creo que Va a ser un lindo Espectáculo Y esperemos Dios quiera Que nos quedemos Con los tres puntos Que son muy importantes Para este grupo Álvaro Sebastián Ramos Podría ser Una de las novedades Del equipo De cara al enfrentamiento De los cruzados El delantero Está superando Una lesión En el gemelo izquierdo Y podría estar presente Este domingo Otro que quiera Asomar En la docena estelar De Jaime Vera Es el goleador histórico Manuel Villalobos Lo único que quiero Es ganar No importa el equipo Que sea Yo quiero sacar O sea Queremos sacar Lo mejor Para Quique Y estar En los primeros lugares Así que Que vamos a ir con todo Y a darlo todo Como dije Esperamos Quedarnos con esos tres puntos Que van a ser muy valiosos ¿Es un gol o celebra? Lo voy a celebrar Con el alma Varios referentes Del equipo Han recordado Los últimos duelos Ante la UC Donde Iquique Se ha transformado En un verdadero verdugo Para los cruzados Por lo que esperan Que la historia Se repita nuevamente En cabancha Ahora con Iquique Como protagonista Por el título Nos jugamos Una final adelantada Sabemos El partido Que nos jugamos Y yo creo Que el que gane Este domingo Es en campeón Así que Nada Nos estamos preparando De la semana De la mejor manera Y el que mejor Este va a jugar Sí, obviamente Estamos muy ilusionados Tanto nosotros Como la gente Y nada Siempre voy a decir Lo mismo Que vamos a pelear Hasta los últimos Y vamos a dejar todo Y ojalá Que la suerte Este de nuestro lado De esta manera Cerramos el sexto capítulo De nuestro programa No te olvides de vivir Todas las alternativas Del duelo Entre Iquique Y la Universidad Católica En Somos Celeste No te olvides de vivir 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 No te olvides de vivir